Silvadora Comar Divoy A ver una risita DJ Solideros en movimiento TV El famoso Ocho Se expulsa la güera Ahora Pudas la maldita libertad Y mira nada más Escucha Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue, rique y pa Sigue, rique y pa ¡Ya! Paña, paña Noventa y siete Paña noventa y siete Que venga Don Ramón Órale Don Ramón Paña noventa y siete El sonido, la chan, 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 chan Y nada más Ya llegamos con la chiripierga Todo listo Ya todo preparado Como eres Solo para la almohada Bendito en sus amores Naomi Y Tadeo Oye que sabor Oye que sabor Esta noche Esta noche Paña, paña, chan, chan, chan Y nada más Esta noche Lo rey Veldes Plus El Maracas El Pani El Cano Con la famosa 29 El famoso panda Su famosa Antinita Amor, amor, amor Publicidad Publicidad Del Mercado Morelos Y la Bella Tandra Sabroso Venga ese sabor Venga ese ritmo Con la Parita Los chancasos Todo listo Todo preparado Ya llegamos Que llore el acordeón Que llore el acordeón Los estores del sabor Puebla Y el cronquino California Todo listo Ya Con el robo Ojalá Cha, 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 cha Venga ese ritmo Venga ese sabor Dice Vamos a bajar los chancasos Y regresamos Con el micrófono Dice Panía Noventa y siete Dice Dice Sabroso Al noventa y siete Estaban en la esquina Comando mota Vendo señal Con la mania Para De real Veinticuatro Dice Veintinueve Rola Todos los probios La dos y nueve Vamos a bajar Los jefes de San Toro Sabana Hugo, Samona Y aquí Para ti Mi dioslo Paquito y Chapi El ocho y buen Y siempre con la paña Vamos a morza Baila noventa y siete Carlita Samona El sentimiento La pequeña Este Vamos a Santana Chalmi Minulco Yapel Callequeros De sabor Y son Precioso Matías San Pablo Son Chifania Agonízase Para papi Chulo Sabroso Mi baby Cercito Con amor De Johanna Buenas noches